¿Qué es la elección en Madrid? En Europa a raíz de este gasoducto que están haciendo, de hecho, entre Rusia y Alemania, con países, según dicen algunos periodistas, países europeos inquietos y Estados Unidos preocupados. Qué tremendo, ¿no? Si te parece, mira, vamos a sumar a una persona que sí conoce de este tema y nos puede describir también qué es lo que está ocurriendo en este momento en España. Es la directora de la revista La Comuna, Carmen Parejo, que además tiene un blog interesantísimo, se llama Heredarás la tierra de los reality shows, y es gestora cultural, escritora, poeta y analista internacional en diferentes medios. Carmen, ¿cómo estás? Aquí en Argentina estamos en Eduardo Bior y Hugo Gullman saludándote. Pues muy bien, un saludo a ambos y un honor estar aquí con ustedes. Bueno, para nosotros también es un honor poder dialogar con vos. Dos temas. Podemos empezar, si querés, por Madrid, ¿no? Y de ahí vamos viajando hacia el gasoducto. Perfecto. Contanos, contanos, contanos cómo se están viviendo las elecciones. Bueno, estas elecciones que se han dado de forma adelantada, porque, bueno, hubo una amenaza, teóricamente hubo una amenaza de que se iba a romper la alianza de gobierno que había, y entonces el partido que representaba la cabeza más visible de ese gobierno convocó estas elecciones adelantadas que solamente tendrían recorrido desde este año a los dos años que quedaban de legislatura. O sea, no serían como unas elecciones exactamente, sino como unas elecciones en medio de la propia legislatura. Y, bueno, esta ha sido una campaña que se ha polarizado mucho entre el partido que estaba en el gobierno, que es el Partido Popular, el partido de derecha, el liberal, y que estaba aproximándose demasiado a Vox, que es el partido que se aproxima más ahora mismo a las ideas de extrema derecha, y, por otra parte, todo el sector socialdemócrata o de izquierda, que también estaban haciendo como fuerza común, aunque cada uno por su cuenta. Entonces, en ese sentido, lo más destacable es que el vicepresidente del gobierno, del gobierno estatal, que es del partido político Podemos, se presentó, ha presentado su candidatura a la Comunidad de Madrid, dejando su cargo en el gobierno central, y presentando un poco todo esto como una especie de enfrentamiento contra el avance de la extrema derecha. Aunque realmente hay otros motivos de fondo, y bajo mi punto de vista, es más una estrategia electoral, pero realmente esto ha provocado que sean unas elecciones que sean... que la campaña haya estado muy polarizada. Carmen, te saluda Eduardo Víctor. ¿Cómo estás? Muy bien, le escucho. Sí. Todos los pronósticos para la elección de hoy en la Comunidad Autonómica de Madrid indican que la derecha va a ganar, es decir, que va a ganar el Partido Popular, y hasta es probable que para conseguir la mayoría parlamentaria suficiente, incorpora al partido neofascista Vox al gobierno. ¿Qué significa esto para el futuro inmediato de la política española? Bueno, de entrada hay que tener en cuenta que eso de facto ya está ocurriendo. También hay que tener en cuenta que Vox, o sea, los dirigentes de Vox ya estaban anteriormente dentro del Partido Popular. Es decir, eso es una decisión, pero siempre han convivido. O sea, estas fuerzas que sobre todo se vinculan con el franquismo siempre han estado dentro del Partido Popular. Lo que pasa es que en un momento determinado se separan. Entonces yo creo que lo que va a significar en cierta medida es continuismo con las políticas que ya se están llevando a cabo en Madrid, porque de hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, representa también el ala más derechista del PP. No es una buena noticia para los madrileños, evidentemente, pero por otra parte yo no creo que vaya a suponer más allá de lo que ya está pasando. Y al fin y al cabo es para dos años. Entonces creo que la campaña real empieza realmente esta noche independientemente de los resultados. Bueno, aquí en Argentina, y creo que en muchas partes del mundo, se viralizó ese debate frustrado entre la dirigente Rocío Monasterio y Pablo Iglesias. ¿Qué pasó allá en España? ¿Alguna repercusión? ¿Generó bronca? ¿Qué pasó ahí? Bueno, hay que entender que, bueno, efectivamente eso también tuvo mucha repercusión aquí. Estaba en un contexto donde, bueno, lo que básicamente ponía a Rocío Monasterio como en entredicho eran unas amenazas que había recibido Pablo Iglesias y otros miembros del gobierno, unas amenazas, unas cartas que vienen con unas balas, que además ese tipo de balística era más que podía ser por parte de algún miembro del ejército. Bueno, ahí se especuló muchísimo y se sigue especulando. Entonces realmente se generó esa polarización que estábamos hablando inicialmente, donde al final la campaña se ha centrado mucho en ese enfrentamiento entre planteamientos cada vez más abiertamente, ya no sé si fascistas, pero si franquistas en el sentido de esa vinculación con la dictadura. Y por otra parte, el planteamiento que, bajo mi punto de vista, no ha sido positivo de Podemos, que ha sido todo el tiempo plantear que esa era la cuestión central, lo que ha hecho darle mayor protagonismo realmente a Vox, bajo mi punto de vista. O sea, en realidad creo que se tendría que haber intentado evitar la confrontación porque Vox fundamentalmente vive de la polémica. Y así ha sido todo este tiempo. O sea, es un partido que lleva un tiempo existiendo y empezó a tener fuerza por el uso que se ha hecho desde otras fuerzas políticas para, a través de comparativas, ganar ellos votos. En lugar de poner sobre la mesa muchos problemas reales, materiales, sociales que hay ahora mismo en España. Entonces es peligroso porque en realidad, entre todo este discurso, también hemos visto como Vox está empezando a iniciar un discurso más obrerista. Es decir, está abordando cuestiones sociales que la izquierda, por pelearse con Vox, no está abordando. Y esto sí me está pareciendo a mí realmente peligroso. Entonces creo que todo esto ha sido parte un poco de la campaña, de esta campaña de polarización y de enfrentamiento extremo y de fomentar el show. Y lo han fomentado un poco entre todos realmente. Me permito llevarte ahora de un salto de Madrid a Bruselas. El Parlamento Europeo la semana pasada dio un voto muy mayoritario condenando las supuestas violaciones de los derechos humanos en Rusia, condenando la persecución del supuesto opositor Navalny, que en realidad sabemos que es un estafador convicto y confeso, condenando a Rusia por amenazar a Ucrania. Creo que hay bastante similitud entre los shows que se montan en España y los shows que se montan en Bruselas. ¿Qué opinas? Pues efectivamente es parte del show. En este caso hay que entender, que además lo estabais nombrando antes, el gasoducto Nord Stream 2, ¿no? Es muy importante porque Alemania tiene una dependencia, bueno, Europa, o más bien la Unión Europea, tiene una dependencia importante de recursos naturales que tiene que importar. Pero por otra parte es verdad que Rusia también tiene un buen negocio hecho con Alemania al respecto de vender su gas, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender que muchas de estas cuestiones realmente están más relacionadas con la capacidad de presión dentro de esos negocios, dentro de los negocios que necesitan tener ahora mismo entre Alemania y Rusia, la Unión Europea se utiliza como un arma de presión para debilitar a Rusia dentro de esas negociaciones, primero de carácter económico y que después evidentemente también implica tener mayor presencia, una preocupación, digamos, de carácter geopolítico por una mayor presencia de Rusia en Europa. O sea, lo que les interesa realmente es una Rusia con la que puedan extraer su gas, pero que esa Rusia no pueda exigir en igualdad de condiciones. O sea, quieren una Rusia como la que había en los años 90, donde estaba todo completamente destruido y había oligarcas mafiosos con los que podía uno negociar alegremente. Como eso no lo hay, mientras tanto tienen que seguir haciendo acuerdos, en este caso con Putin. Pero a la vez, paralelamente, tienen que debilitar a Putin porque no es el escenario que más les interesa. Y ahí puede aparecer esa contradicción. ¿Sí? No, 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 Rodóndia, Rodóndia, perdón, no, 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 quería hacerte una pregunta, creí que habías terminado. No, solo eso, que ahí es donde puede parecer que hay una contradicción, pero que realmente yo creo que si lo miramos en términos económicos tiene un sentido dentro de sus negociaciones. Como pasa en muchas otras regiones del mundo, Estados Unidos advierte sobre el drama que puede ser, sobre lo trágico que puede ocurrir en caso de que esto se concrete. Por ejemplo, ahora están advirtiendo acerca de que Rusia puede cerrar la llave y dejarse en gas a Europa. No sé, hay diferentes razones que están imponiendo. Cuando hay otros gasoductos, y nunca ocurrió esto en todos estos años, ¿no? ¿Cuál es el interés real que tiene Estados Unidos en ese gasoducto y en que no se concrete, mejor dicho? Bueno, eso también es parte de... Bueno, Estados Unidos, como sabemos, en los últimos años ha sufrido un declive debido al auge de lo que se conoce como el multilateralismo, ¿no? Que son una serie de potencias que ha empezado a desarrollarse y ya se le hace sombra a Estados Unidos en términos comerciales, en términos económicos, militares no, por eso está tan bélico últimamente, aunque siempre lo hayan estado, pero sí que se le empieza a hacer sombra. Estados Unidos, después de la caída de la Unión Soviética, tuvo el mayor ascenso de su historia y se convirtió en el país hegemón por excelencia, incluido teniendo en cuenta las relaciones de dependencia que la Unión Europea mantiene con Estados Unidos por la reconstrucción tras la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no tenía nadie que les hiciera sombra. Para poder realmente enfrentar la guerra real que tiene Estados Unidos por no seguir cayendo, necesita enfrentarse a ese mundo multipolar y sobre todo a su principal rival que sería China. Pero para poder llegar realmente a enfrentarse a China, tiene que inevitablemente devolver a Rusia a donde estaba, exactamente lo mismo, el mismo interés que pueda tener Alemania. Necesitan una Rusia manipulable y no una Rusia que realmente está, es una parte fundamental, una pieza destacada de ese multilateralismo. Entonces, digamos que se unen los intereses, en este caso de Europa, y los intereses de Estados Unidos. Y al unirse estos intereses, vemos cómo efectivamente el enemigo abatir a Rusia, se crean todas esas campañas también de mentiras, de prestigios, de medias verdades. Es absurdo también plantearlo en términos de lo del gasoducto, porque al igual que Alemania tiene interés en el gas, Rusia tiene interés en exportar el gas, porque también saca un beneficio de eso. Y ese tipo de elementos lógicos son los que se suelen obviar porque hay que meter miedo con ese Putin malvado, que es casi como una especie de cuento de hadas, pero que en realidad lo que esconde son otros intereses donde Estados Unidos y la Unión Europea comparten efectivamente una necesidad imperiosa de mantener una Rusia sometida que actualmente no es la realidad. Todo esto implica que estamos viviendo un fin de la era Merkel. Y históricamente la integración europea se construyó sobre la alianza entre Francia y Alemania. Parece, digamos, que en este momento no existe quien libere, quien le dé una perspectiva clara a Europa, ¿no? Es decir, más bien parece que siguen como perros falderos, por lo que estás explicando, detrás de los Estados Unidos, pero no saben muy bien para dónde ir ellos. ¿Qué perspectivas le ves a esta Europa? Bueno, hay que entender que la Unión Europea surge de la Comunidad Económica Europea y es un proyecto de una alianza entre socios. De hecho, ellos mismos se llaman socios, nunca se llaman hermanos, ni se dejan bastante claro. Es una cuestión de carácter comercial para la expansión de sus propios capitales. Efectivamente, para no solamente hacer sombra a Estados Unidos, sino incluso independizarse de Estados Unidos. Efectivamente, no lo han conseguido y en parte porque también internamente Francia o Alemania constantemente han tenido también, lo hemos visto con la crisis del coronavirus varias veces, pero también anteriormente, tienen también sus choques de intereses. Es que hay que entender, yo creo que fundamentalmente que eso, que son proyectos hechos entre acuerdos, entre los grandes capitalistas, donde lo que realmente se antepone son los intereses, no son las alianzas. Entonces, por eso vemos que si los intereses entran en confrontación, vamos a ver escenarios que no comprendamos, donde actúen siempre, o sea, vayan cambiando constantemente de amigos, ¿no? Y en realidad esto es lo que le queda a Europa. Sin embargo, yo creo que precisamente por la situación multipolar, viendo cómo crece también Rusia, creo que esto es un elemento que refuerza, que refuerza tanto a Europa como incluso a la alianza atlántica con Estados Unidos, porque saben que o van juntos o van a morir por separado. Entonces, una vez más, desde la perspectiva de los intereses, realmente este contexto les está beneficiando. Eso no quita que vayamos a ver enfrentamientos de cara a esos choques de intereses que entre ellos también se produzcan. Pero si vemos y hacemos un análisis, nunca llega, como se dice aquí, la sangre al río. Es decir, siempre paran antes porque saben perfectamente que de momento esa alianza atlántica la necesitan, y esa alianza de la Unión Europea también. Entonces, creo que mientras este sea el contexto y mientras la Unión Europea sea lo que es, que es una alianza para expansión de capitales, van a primar esos intereses y por lo tanto van a primar mantener esa unión, aunque tengan muchos problemas por el camino. Carmen, vos sabes que con algunas de las cosas que decís, más algunas que leí en estos días tuyas, me dan pie para hacerte otra consulta, que en realidad te lo voy a hacer partiendo de palabras tuyas. Porque leí algo que tengo acá delante mío, que me pareció muy bueno, que refiriéndote a Fidel, decías cuántas noches leyendo sus reflexiones volé en un globo impulsado por sus palabras y desde el cielo, desde el único punto donde se puede ver, divisé con claridad todo el tercer mundo. A mí esto me da pie para consultarte, esa visión que se tiene de allá, porque nosotros de acá, a través de la pandemia, hemos descubierto, conversando con diferentes países, con España, con Italia, con Alemania, con Francia, inclusive con series que uno tiene más tiempo quizá de ver, nórdicas, con una cantidad de problemáticas relacionadas con la violencia de género, relacionadas con la pobreza, que nos unen de alguna manera, aunque los recursos sean diferentes, más a Europa o a determinados países europeos, mucho más de los que creemos. No sé qué visión tienen desde allá, pero a mí me parece que nos... ¿Hay algunos problemas que nos atraviesan? ¿O se ven muy diferentes desde ahí? No, efectivamente nos atraviesan. Cuando hablamos de proyectos como los de la Unión Europea, que estaba diciendo que eso que es un acuerdo entre los grandes capitalistas, efectivamente eso ha repercutido históricamente, sobre todo en los países europeos de Europa occidental, en un mayor desarrollo de determinados derechos sociales, pero es que esos derechos sociales eran robados realmente a otros países. Ha llegado un momento en el que no es necesario ni siquiera otorgar esos derechos aquí, porque tampoco hay unas fuerzas políticas que lo estén reivindicando, porque el contexto internacional ha sido otro. Y entonces lo que sí está ocurriendo es que estamos viéndole en Europa, sobre todo, pues eso, la clase trabajadora europea, estamos viendo cómo funciona realmente el mundo, cosa que a lo mejor hace unos años no lo veíamos tan claro. Y estamos empezando, estamos perdiendo todos esos derechos que en realidad teníamos realmente por un expolio, no porque realmente hubiese habido un buen reparto. Entonces sí, efectivamente, cada vez estamos más unidos por abajo en ese sentido. Es difícil porque la mentalidad aquí sigue siendo la mentalidad del que ha sido como un poco malcriado. Entonces es difícil entender, incluso aceptar, que lo que está ocurriendo es una cuestión que va más allá, que es una cuestión que afecta al mundo entero. Porque normalmente aquí se toma todo como a lo personal. Yo me merezco más. Pero realmente sí, creo que es un momento que precisamente nuestra propia pobreza nos puede hacer entender muchas otras realidades. Pero insisto, cuando nos iba bien, y esto es muy importante, nos iba bien en el sentido de que teníamos una serie de garantías, esas garantías sociales y económicas eran por un expolio continuado a otros países. Entonces no podemos tampoco exigir desde la perspectiva de volver a eso o de que nos repartan lo que ganan haciendo crueldades en otros países. O sea, lo que tendríamos que apostar es por una unión internacional, pero por abajo, en lugar de seguir aceptando las migajas que nos quieran dar por arriba en unos u otros países. Carmen, te agradecemos mucho por este contacto. Nos encantó conversar con vos y no es la última vez, te lo aseguro. Pues será un gusto y igualmente también me encantó conversar con ustedes y aquí estoy a disposición. Bueno, muchísimas gracias y un abrazo muy grande por España. Era Carmen Parejo, la directora de la revista La Comuna y además autora del blog, la titular del blog Heredarás la tierra de los reality shows. Tenedlo en cuenta, ese blog tiene cosas muy, muy interesantes. Es gestora cultural, escritora, poeta y analista internacional en diferentes medios, tanto escritos como audiovisuales. Gracias por ver el video.